En la Ketch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cosmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.11.4, KIN 92, Humano Magnético Amarillo. Afirmación diaria. Yo unifico con el fin de influenciar, atrayendo la sabiduría. Sello el proceso de la libre voluntad. Con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. Sello solar del humano. Influenciar, sabiduría, libre voluntad, receptáculo para la penetración de la mente superior. Tono magnético, propósito, unificar, atraer. El pórtico magnético identifica el propósito. Pregúntate, ¿cuál es el propósito? Siente el vacío del cero o espacio vacío. Que el uno es el primer pensamiento que surge. Siente la sensación de unicidad. El uno surge como la primera separación de luz o espacio. Nada existe sin el uno. Todo tiene un punto central alrededor del cual girar. Este es el poder del uno. El uno da origen a todos los demás números. El uno está en todo. Arquetipo galáctico, el sabio. El sabio, también conocido por el nombre de gobernador, y juez prudente, Humano Amarillo, el poder de la libre voluntad de la sabiduría. El sabio es el guardián de la sabiduría como el almacén de la libre voluntad de la profecía cósmica. El sabio es el segundo en recibir el aliento espiritual, como la capacidad de gobernar o ejercer poder simplemente por la influencia de su voluntad interior. El sabio se equilibra y juzga de acuerdo con la esencia del espíritu cósmico que anima a su ser. El sabio sabe escuchar, y solo habla cuando se le habla. El sabio es la terminal del circuito eléctrico rojo que transmite el poder oculto de la sabiduría eterna del iniciado serpiente, y la sabiduría sincrónica del navegante. El universo entero es el reino del sabio para estudiar y recibir el conocimiento que informa su toma de decisiones en beneficio de todos los seres. Sendero 41, la visión espectraliza el sexo. Eptada 41, roja, el conocimiento inicia la visión. Luna 11, alcanza la forma electroetérica. Afirmación Kali, mi nombre es el glorioso nacido del loto, yo catalizo la luz y el calor interior. Luna 11, día 4. Si quieres estudiar algo de una forma pura, tienes que retirarte a ello durante un periodo de tiempo. 52 preceptos de la historia cósmica. King 92, precepto 40. La autosuficiencia espiritual es una función de disciplina que es un sacrificio espiritual continuo del ser interior en aras de la perfección o florecer interno, y pulido de lo divino o forma interna encarnada en el ser. Eptada 41, precepto 41. Para facilitar el mayor ajuste a la conciencia humana involucrada en la activación de la anósfera, es necesario cultivar la paranormalidad multidimensional. Postulado de la dinámica del tiempo, humano magnético amarillo. El propósito del viaje en el tiempo es expandir y acelerar la clase y la calidad de la experiencia espiritual que acompaña la evolución en el superconsciente hiperorgánico. La calidad de la experiencia del viaje en el tiempo es directamente proporcional a su utilidad beneficiosa. 260 llaves al sincronotrón. 12.1. Dentro de los parámetros del campo telepático 441, está inscrita la plantilla estelar de Junap Q21, la estructura interna del nuevo cuerpo de radiancia. Yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. Inla Ketch.